Bueno, pues a nivel personal, que es lo primero, ¿no?, pues cada uno tiene que hacerse cargo de sus propios residuos, ¿no?, y también, por supuesto, consumir el mínimo de energía, cosas tan básicas como apagar los interruptores cuando no edites la luz, no usar más agua de la que usas, eso en el día a día, y por supuesto, pues con esos residuos si los haces compost en casa, pues mejor todavía, ¿no?, y a nivel empresa, pues lo mismo, pero en escala más grande, y a nivel sociedad, pues yo creo que lo mismo, pero con la variante de concienciación, ¿no?, a todos para que todos sepamos muy bien lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no?, y sobre todo también yo creo que no solo ser más conscientes de la seguridad, sino también el crear instrumentos o mecanismos que faciliten la labor, más allá de la separación de esos residuos en tu propia casa, ¿no?, pues en los servicios de recogida y los vertederos que estén mucho más preparados para absorber y sacar más provecho de esa separación de residuos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay todo. A nivel de economía circular, pues como estamos demostrando nosotros en Scriber con la cerveza, está claro que nada se debería de tirar, ¿no?, es decir, que cualquier subproducto o residuo generado puede reutilizarse. En nuestro caso, pues usamos el bagazo de cerveza, que es el residuo resultante del proceso de producción de cerveza para fabricar un biomaterial con el que fabricamos autígrafos o sillas, ¿no? Pues ahí es un claro ejemplo de la economía circular. En cuanto a la electrificación, pues lo mismo, nuestra flota es eléctrica, por tanto a cero emisiones, y además de ser eléctrica, como generamos más energía de la que consumimos en nuestra propia fábrica, gracias a la instalación solar que tenemos, que es de las más importantes de Europa, pues también cargamos nuestros vehículos eléctricos con la electricidad generada con la energía solar. Así que, bueno, ahí hemos, creo que, respondido a esa pregunta a nuestro público en conjunto muy bien. Pues mira, esa pregunta me encanta porque además, como tengo cinco hijos, ya te puedo contestar con el propio ejemplo que les doy en casa, ¿no? Tú si les preguntas a mis hijos que asiste a su padre, te responden que a limpiar el cierre, ¿no? Entonces, pues, ¿eso cómo se consigue? Pues con la educación a los niños, desde muy pequeños, de la importancia de cuidar el planeta, ¿no? A todos los niños les encanta jugar en el parque, los árboles, los animales, y pues para cuidar esto, evidentemente, hay que hacerles ser conscientes de la importancia que tiene, no consumir más agua que la necesaria, no consumir más electricidad que la necesaria. Pues eso, al final, los peques también pueden ver cómo, al no tirar nada y reutilizar cosas, pues eso tiene esa conciencia. Vamos, en resumen, la importancia de cuidar el planeta es muy, muy importante, ¿no? Bueno, esa transición ya se está realizando y lo único que yo creo que tiene que hacerse es acelerar el proceso. Está claro que vamos muy tarde, ¿no? Entonces, pues, todas estas medidas que se están tomando para transformar o hacer cada casa y empresa más autosuficiente, con placas fotovoltaicas o energías eólicas, o en resumen, energías sostenibles, incluso calderas de biomasa, pues eso se tendría que acelerar, ¿no? Y, pues, esa transición, como digo, creo que se está haciendo bastante bien. Lo que está fallando creo que es la velocidad a la que se está ejecutando y ya está. Sí, al mil por cien, ¿eh? Gracias a Dios desde muy pequeño y consciente de eso, de la importancia que tiene el planeta, que solo tenemos un planeta y que hay que cuidarlo. Desde muy pequeño estudié esos desastres ecológicos que ha habido, ¿no? los ecosistemas, desde la explosión nuclear en Chernobyl hasta la, pues eso, como se estaban secando grandes lagos en el planeta. Y, bueno, eso me ayudó a entender que hay que cuidar el planeta y desde muy pequeño empecé, pues, a apagar las luces, vaya por donde iba, a no gastar más a falta necesaria y, pues, el ejemplo, desde muy pequeño, como te digo, no solo en esos pequeños gestos, sino, pues, yo nunca tiro nada al mar, ni a la playa, ni al bosque. Soy una persona muy cuidadosa con el medio ambiente y en mis hábitos de consumo, intento, por supuesto, consumir cosas responsables y, además, con los envases que hay, por supuesto, tirarlos en los puntos de recogida, desde las baterías, desde que hay que mirar al contenedor de baterías, hasta los vidrios o plásticos y latas, ¿no? Pues, vamos, soy muy sostenible y, además, como me dedico en la empresa, en Scribi, pues, somos cero emisiones y cero residuos, creo que sí que soy un ejemplo absoluto de ser un espíritu sostenible total. Pues, mira, tres razones, ¿no? Yo creo que podría dar infinitas, pero la más importante para ser un espíritu sostenible, como dices, yo creo que es lo que te hace sentir, ¿no? Yo por las mañanas me levanto muy feliz por lo que hago y cuando me acuesto, me acuesto con la presencia muy tranquila de lo que estás haciendo. Entonces, ya solo por esa paz interior que sientes y la alegría que te produce, ya es la razón suprema para, ¿eh?, para convencer a cualquiera de ser un espíritu sostenible. Y, por supuesto, hay una segunda, más allá de cómo te sientes tú de bien, que es ser egoísta, pues, una relación la contraria, ser generoso con los demás, ¿no? Pues, un tema de responsabilidad. Te importe o no te importe a ti, sí que hay que respetar a los demás. Y está claro que yo quiero dejar a las siguientes generaciones un planeta mejor. Entonces, pues eso, no solo por lo bien que te sientes, la responsabilidad frente a los demás, sino también pensando en el futuro de las siguientes generaciones, creo que es muy importante ser, tener esa contraria de espíritu sostenible. Bueno, la economía circularia y la edificación están no solo en mi vida personal, sino también en la profesional incluida. Como os he dicho, tengo coche eléctrico, en mi casa somos autosuficientes, ni siquiera estamos conectados al gas. La energía que se genera es en solar, el vehículo se carga con esa energía solar que se pone en casa, no tiramos nada. Y en la empresa, en Scribir, lo mismo, somos la cerveza más sostenible del mundo porque no sobra energía. Es decir, generamos más ansiedad a la que consumimos y adicionalmente somos cero residuos porque no tiramos nada y encima lo aprovechamos transformándolo en productos sostenibles que además, como decimos, matan los pájaros de un tiro porque no solo somos sostenibles y aplicamos la economía circular cogiendo nuestros residuos y transformándolo en un biomaterial, sino que además, en el caso concreto de la fabricación de los bolíes Scribir, que son 100% compostables, pues matamos los pájaros de un tiro, matamos cargo de nuestros residuos y esos bolís, que son un problema medioambiental importante, bolís de plástico en general, porque hay millones de bolígrafos, miles de millones de bolígrafos que se tiran de plástico al día, de empresas que hacen publicidad en ellos pero regalan, nadie es consciente de que una cosa tan pequeña como un bolí pueda ser tan peligroso o dañino para la nueva venta. En ese lugar, nuestro bolí es 100% compostable y desaparece. Por tanto, ahí lo mismo. Creo que es el ejemplo de cómo incorporar la economía circular eléctrica en el día a día. Bueno, la transición para asegurar eso, yo creo que, al final, es cierto que las tecnologías no son baratas y, para dejar de atrás, pues creo que incentivando con subvenciones a esas personas o familias o empresas que no puedan llegar a caer a esas tecnologías, se solucionaría el problema. Pero, vamos, creo que eso es por facilitar la cosa, pero, realmente, si uno hace los números, el ser sostenible se paga. Entonces, yo creo que, al final, incluso, no hacen falta subvenciones, sino con financiaciones blandas a este tipo de productos o proyectos, sería más que suficiente porque, al final, estos proyectos se pagan solo, o sembrar por no solo. Yo te diría que el coche eléctrico que tengo se paga solo con lo que no estoy echando de gasolina en tres años. Es decir, que, al final, es una cuestión de tiempo de retorno de la inversión. Por eso, creo que, incluso, no habría que agarrar con las asociaciones, porque una financiación blanda a este tipo de proyectos o productos podría hacer que esto sea inclusivo para todas las personas, familias y empresas. ¡Gracias!